Nuestro primer ponente es Agustín Guzmán, él viene de Perú, es un autodidacta en el estudio de plantas medicinales y especialmente en el estudio de la plantación. Bueno, buenos días, permítanme descender porque no me gusta estar en la parte alta, porque no me gusta estar en la parte alta, podría darle. Entonces, ahí el título de la ponencia es La Huachuma, Medicina de los Sueños y del Autoconocimiento. Este es un trabajo que lo vengo desarrollando hace 25 años, es bastante. La Huachuma es el nombre nativo de este mal llamado San Pedro, que tiene el programa, la otra conferencia que me sigue. Se trata de la misma planta, solamente que cuando vinieron los europeos le cambiaron el nombre y le pusieron San Pedro. Y me disculpan con el debido respeto de los católicos, yo no soy católico, yo dejé de ser católico a los 15 años y gracias a eso yo estoy aquí. De lo único de católico que tengo es el nombre, que me gusta bastante, pero no soy San Agustín, solamente soy Agustín, porque de Sanz y de Santos y de Santas hay muchísimas, pero no nos han llevado a buen recaudo. Entonces mejor nos dejamos así. Entonces se dice que el nombre nativo de esta planta es Huachuma, y de los sueños es porque justamente nos hace soñar. Y la doctora Lavate dijo que, y le reconfirmo en este trabajo de 25 años, todo el conocimiento indígena está basado o se lo dio las plantas por intermedio de los sueños y de las visiones. Entonces, inclusive hasta los idiomas, los idiomas no fueron pensados, los idiomas y la ciencia de todos nuestros hermanos indígenas de acá de México, aztecas, mayas, nahuas, cubanos a nuestro, ahora la han dividido América del Sur, los incas, hechos y aymaras, ellos soñamos. Y si ustedes se recuerdan, todos de niños soñábamos. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué nos cortaron los sueños? Nos cortaron el sueño cuando nos bautizaron y nos llevaron a la mal llamada escuela, que no nos enseñan nada. Eso es el asunto. Y ahí viene el conocimiento, llamémoslo así, académico, que dicen que enseñan, aprenden, y el que tenemos por intermedio de la experiencia de los sueños y las visiones. Tengo el gusto de ser hijo de padres analfabetos. Mis padres no sabían leer y escribir. Esto me causó un problema social, me causó una enfermedad y gracias a esta planta yo estoy aquí hablando de ellos y agradezco mucho a mis padres por no haber ido a la escuela, que me enseñaron tanto. Si hubieran ido a la escuela, creo que yo ya no estuviera por aquí compartiendo con ustedes. Adelante. El nombre científico, ahí no se ponen de acuerdo, dicen que es Trichuceros Pachanoi, y hay otros que dicen que es Echinopsis Pachanoi, eso es para que lo busquen en Google. La historia. Hay un sacerdote, es curandero, vamos a ponerle, que está labrado en una piedra, que se encuentra en la cultura, la antropología le dice cultura, de Chavín de Huántar, que queda en Perú, en los Andes, a tres mil metros de altura, y según la arqueología, esta cultura se desarrolló en esta parte de América, hace tres mil años antes de Jesucristo. Ahí está, en esta parte así, llamó así el pedazo del cactus que lo tiene en la mano, eso todavía se conserva, está en una piedra, es una escultura. La cultura de Chavín yo la considero que es, en el caso de Perú o de América del Sur, la cuna del curanderismo, y que fue la planta principal que usaron, ahí está, y tiene la forma antropomorfa, la mitad persona, no sé si la mitad, pero bueno, es persona y animal. Dele. Acá, dele la otra. La misma, en el mismo lugar, una piedra, con esta, uno noventa y ocho de alto y setenta y cuatro centímetros de ancho, esculpida por un escultor de esos tiempos, de la misma cultura, pero es el templo de la iluminación, el mismo personaje que tenía el cactus en la mano, y todo lo que tiene, yo le llamo un ser luminoso, y es el conocimiento que está ahí. Entonces, volvimos a ellos, esta planta los iluminó para decir al escultor, o de repente fueron varios que les dio esta luz para dejar esta representación en tierra. La siguiente. Aquí viene una cerámica de la cultura, del antiguo Perú, también de los Mochi, en la costa, que nosotros le llamamos el descabezado, o bueno, la arqueología le llame la antropología, el descabezado. ¿Y qué es el descabezado? Según lo que hemos podido entender, es que eso significa huachuma, no pensar. Entonces, eso justamente es… Cuando nosotros todos hemos ido a la escuela, nuestro querido profesor de esos tiempos nos decía, ¿y usted qué piensa? Entonces, todos somos pensantes, y como pensamos mucho ahora, la epidemia de este milenio es el estrés, no pueden dormir. Entonces, ese es el descabezado que no piensa. Y eso es lo que nos hace la huachuma. Yéndonos a la historia, hace un año más o menos, en el norte de Lima descubrieron, es la costa, esta huachuma, enterrada en una momia, conservada perfectamente. Acá está lo que descubren ellos, la arqueóloga, qué cosa es lo que dice, o sea, eso es los restos de esos tiempos que usaron esta planta, y bueno, y se conserva, y la encontraron el año pasado. Es muy antigua, años, no me pregunten por qué. Sigan para adelante. Trechoceros pachanoi, hay dos clases de esta planta, esto, es la planta sin espinas, es un cactus muy alto, que le voy a presentar varias, varias fotografías, y crece desde el nivel del mar, hasta cerca de los dos mil metros, eso se le llama el trechoceros pachanoi, la siguiente. Y el trechoceros peruvianos, que es la familia, otra familia, y crece desde los dos mil metros, hasta los tres mil quinientos metros de altura, y tiene espinas, dele para adelante. Ahí, tiene mucha flor, unas con flores, florea una sola vez al año, dele. Bueno, pase, pase, ahí notan las espinas. el anterior, el primero que les pasé, no tiene espinas, pase, siga, siga, siga. Acá les voy a hablar de un trabajo que desarrollé, una de las cosas que, los envidio aquí, y tienen muchos hermanos huicholes, es que los huicholes conservaron la tradición del peyote, que es de la familia, los dos tienen mezcalina, lo que no se sabe es quién tiene más mezcalina, bueno, eso es cuestión de un estudio científico. y la tradición, los huicholes conservaron su tradición, como en nuestro, en Perú, por ejemplo, hay los sashaninkas y los, los shipibo conibo, que conservaron la tradición del uso de la ayahuasca. Acá, la tradición de la huachuma se perdió, no hay un abuelo o una abuela que diga que tiene la tradición, no hay tradición, lo único que se conserva es la planta. Y personalmente, yo descubrí, no sé si descubrí o inventé, no sé, o soñé un trabajo, cuando se toma huachuma en los Andes, después de beberla, se siente un desconforto en el cuerpo, y mayormente se siente frío, y es un frío que incomoda, como que es así, por más que lo abrigue, le ponga abrigo de lana, va a estar con frío, y incomoda, y no deja trabajar. Entonces, en este caminar, yo descubrí, que iba bien con el agua termal. Entonces, esto es una fuente de agua termal, la persona ingiere la bebida, la huachuma, y media hora después, o una hora después, ingresa al agua termal, y se acabó el frío. ¿Por qué el agua termal? Si ustedes se recuerdan, hagan memoria, todos nosotros, nuestros nueve, la mayoría, nuestros primeros nueve meses, de nuestras vidas, lo hemos pasado en una piscina, de agua termal, y muy privada. Siga ahí, el agua termal, siga más, esta es una piscina, que yo la llamo, el consultorio, o la mesa de operaciones, ahí el agua sale del volcán hirviendo, entonces, lo que se puede producir. Nuestro cuerpo, ahorita está así, como este lapicero, como este plástico, si lo metimos al agua caliente, lo vamos a doblar, igualmente sucede con nuestro cuerpo. Siga para adelante. Después de eso, lo que yo le estoy diciendo, esto es un trabajo propio, que me funciona a mí, que yo lo he desarrollado, después de eso, durante el periodo eso con las personas, he introducido el temazcata, es la curación de huachuma, agua y fuego, dentro del mismo agua, está el elemento agua, y el elemento fuego, es decir, en el agua caliente. Siga. El temazcal, va muy bien, con estos dos elementos. Siga. Y, que les me adelanté un poquito, acá tienen el peyote, que es hoyundo de acá, solamente que esta planta, por lo que sé, he leído en el internet, y esas cosas, está en extinción, demora mucho para crecer. En contraposición, la huachuma, en Perú, es una mala hierba. Como les hablé, que el 90%, puedo decir, de América Latina, es católico, entonces, cuando se enferman, van directamente a la farmacia, y no usan sus medicinas tradicionales. Entonces, en Perú, la huachuma es una mala hierba, casi no la usan, está así, olvidada, pero la gente, no puede dormir, y, tiene su cajoncito de noche, lleno, almacenado, por años, de las mal llamadas, drogas, o medicinas de la farmacia. siga para adelante. Muchísimas gracias, eso es todo lo que les tenía que compartir, si hay algo después que quieran, me da preguntas, no quiero esconderme más, porque, no quiero, no quiero, no quiero. Bueno, muchas gracias, agradecemos a Agustín, su presentación, pasamos a una breve ronda de preguntas, ¿alguien gusta hacerla, un comentario, etcétera? Compañero. ¿Qué tal? Buen día. Esta es una pregunta más, bien retórica, acerca de, qué tan beneficioso es, que tantas personas sepan, del uso de esta planta, está hablando usted de una, como plaga, de San Pedro, que me parece más que beneficiosa, aquí el hecho de que la información haya llegado, de que tenemos peyote, en los desiertos mexicanos, ha hecho que todo el mundo vaya al desierto, y tome de una manera furtiva, no sé qué tan beneficioso considera. Muy buena pregunta, por eso dije, lo que pasa es que hasta donde yo sé, el peyote tarda muchísimo en crecer, en el caso de la huachuma, es una planta hasta ahora, que en Perú no la cultivan, crece, lo que yo llamo salvajemente, y por ejemplo, en un año tienes un pedazo, vamos a llamar así, de medicina, de un metro, como te digo, es una mala hierba, no la siembra, entonces imagínate, por eso estamos aquí, y que hay que comenzar ya, a sembrar, es el mejor antidepresivo, yo les estoy diciendo, les dije, que la epidemia de este milenio, es el estrés, y yo les digo, vengo a presentarles, el mejor antidepresivo, pero hay que sembrarlo, todavía no lo siembra, los, aquí deben haber amigos de Brasil, los felicito, por lo que están sembrando, la ayahuasca, o el yagé, como le llaman en Colombia, en el caso de la huachuma, todavía, no está en peligro de extinción, como te digo, todavía no se siembra, no se cultiva, crece, naturalmente, salvajemente, y como te digo, es una mala nieve, considera, entonces, la medicina nos está esperando, lo único que tenemos que cambiar, es el chip, o las personas, cambiar ese chip, aquí hubo, que nos pongan un chip nuevo, un chip, huachuma, y otras cosas, otra pregunta, compañero, un comentario, yo lo quiero felicitar, me gustó, el inicio de su plática, en donde dice que, las artes, la lengua, la cultura misma, está vinculada, al consumo de estas plantas, porque es en, el trabajo, en la visión, en lo onírico, donde surge el arte, y surge la creación, estética, y todo lo demás, ahí vamos, y el otro comentario, relativo a esto, de la extinción del peyote, yo creo que este es uno, de los temas, que vamos a abordar, hay una mesa dedicada, exclusivamente, al tema del peyote, hay varias mesas, en donde se habla del peyote, ahorita mismo, están hablando de eso, eso de la extinción, es polémico, tenemos mucho peyote, y quizás no lo estamos usando bien, y la prohibición, no le está haciendo, beneficio, pero es un tema, para que, lo platiquemos aquí, en este comentario, a eso hemos venido, nadie tiene, nadie es dueño de la verdad, la verdad, cambia de un momento para algo, yo les quiero aclarar algo, que se me pasó en sí, yo tengo, discúlpenme, no me gusta hablar de mi vida íntima, pero ahora vale la pena, yo tengo 66 años, y a los 22 años, me volví alcohólico, y bebí alcohol, bien bebidos por 15 años, dos de mis amigos, que bebían los juntos, se fueron, y ahí yo dije, lo sigo a ellos, o me curo, ahí decidí curarme, y yo ya conocía, las bondades de esta medicina, pero tenía miedo, entonces, es esta medicina, la que me ha curado, todo eso me lo ha enseñado ella, tengo el gusto, no tengo un maestro físico, que le tenga que besar la mano, y agradecerle, tú me curaste, no, la única planta que me curó, es señor, pero ella me sigue dando todo, ella me ha enviado aquí, hacer conocer esto, entonces, por eso es lo que recalco, recalco nuevamente, todo lo que me ha enseñado, no lo aprendí en un libro, digiten en Google, guachuma, y no van a encontrar nada, en contraposición, contra la ayahuasca, que hay un mar de información, de acá no encuentran nada, entonces, esto, no tengo miedo, que me roben las ideas, porque es para todo, la medicina es para todo, cuanto más hayan, es mejor manera de trabajar, si yo soy mortal, y esta medicina me curó, estoy seguro, que por estos días, nos vamos a tomar unos tequilas, ayer me tomé un pulqui, en Guadalajara, pero eso sí, no soy, ya soy consciente, que el alcohol me hace daño, entonces, no es como el que, el psiquiatra que dice, cuando ya está internado, dice, ya está, pero, al adicto, pero llegue a la casa, y esconda toda la cerveza, no deje nada de alcohol, en el refrigerador, entonces, no está curado, lo que hace esta medicina, y las medicinas de nosotros, es que, nos hace un lavado cerebral, a mí, esta medicina, me lavó el cerebro, pero para bien. Ok. Buenos días, en Colombia, hay una región, que es Nariño, en el sur, y, se decía, que antiguamente, estaba el consumo, del agua chuma, sin embargo, en el tema, de la colonia, pues, se erradicaron, gran parte, de los cactus, que habían ahí, yo tengo dos preguntas, precisamente, por el, como ese, revivalismo, que está surgiendo, en Colombia, del uso del agua chuma, uno es, Aguacoya, de dónde sale ese nombre, si es de Perú, o de dónde viene, y el segundo, es si usted sabe, de pronto, la fermentación, si de pronto, ha escuchado, sobre fermentar agua chuma, gracias. Una buena pregunta, por eso les decía, que, la conferencia, iba a salir, yo tengo, este, hay una, la mayor parte, de, 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 de casos, que la, que la preparan, tienen la, van, cortan la medicina, y tiene mucha agua, como la sábila, y para cocinarla, le colocan agua, ya, y terminan de cocinarla, y se la están tomando, pero esta medicina, me enseñó, que eso, no es la manera, como se prepara, yo la deshidrato, como cualquier planta, la mejor, la planta medicinal, todas las plantas, o casi todas las plantas, la mejor manera, es deshidratarlas, y de ahí, volverlas a hidratar, y consumirlas, la deshidrato, la vuelvo a hidratar, para cocinarla, y, yo trabajo, justamente, lo que él dijo, la fermentación, ustedes, en América del Sur, todo lo que es, el territorio inca, tenemos una bebida sagrada, que la llamamos, la chicha, que viene del maíz, esa, igual que el pulqui, esa medicina, esa bebida, es medicina, pero es fermentada, es un fermento natural, ¿qué hace ese fermento natural? Casi, casi parece, o es el mismo hongo, el del yogur, la misma medicina, lo va desarrollando, y hace fermentar, la bebida naturalmente, esa bebida, no te emborracha, no te embriaga, no te hace nada, entonces, en nuestra, en nuestra América, en este caso del Sur, no habían alcohólicos, el alcohol vino de afuera, con la chicha, no se emborracha, lo que hace la chicha, te inspira, es por el fermento, entonces, esta medicina, se fermenta, cuando hay dos maneras, de consumirla, que es hervida, sacar el líquido, ahí se fermenta, y la otra manera, de la cáscara, colocarla a secar, y se saca un polvo, que nosotros le llamamos harina, y eso se consume también, en el caso del fermento, que es lo mejor que hay, cuanto más lo fermentes, es igual que el vino, es mejor, y un secreto, que bueno, se los paso acá, está en estudio también, pero me falta tiempo para, no para concluirlo, sino para caminarlo, que se tiene que enterrar, nuestra chicha de fora, nosotros la enterramos allá, unas veces un año, y cuando se desentierra, la tapa, creo que llega a la parte, a darle la mano a la luna, y a las estrellas, y es una bebida, que se va volviendo más dulce, como el vino, está en proceso también, eso de la fermentación, cuanto más tiempo tenga, más añejo, la bebida es mejor, pero tiene que ser fermentada, entonces, si les presentan, una bebida, que por ahí, la, 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 la cocinaron, y al toque, la están sirviendo, no tiene la fermentación, yo no estoy diciendo, que eso no sirva, lo que pasa es que, a mí, la huachuma me enseñó, de otra manera, es la fermentada, y, que, que, que produce, al, al fermentarla, en un, en un recipiente grande, como un, un barril, al fermentarse, en la parte de arriba, voy a obtener, una, como la kombucha, un hongo, eso también está en estudio, algo debe hacer ese hongo, si alguien de ustedes, quiere sumarse a este, a este equipo, y estudiarlo, bienvenido, falta, ver, que nos puede producir, ese hongo, que no sé cómo se llama, pero es producto de la, es como una, la, una pizza que sale ahí, ahí, eso es el fermento, no sé si conceder, es su pregunta. Este, perdón, pasamos a la siguiente ponencia, y si tenemos un poquito más de tiempo, al final, pues ya enriquecemos esta, esta discusión, tenemos una ponencia conjunta, de Marco Antonio Arce, Cerras, y de José Manuel Rodríguez Arce, Marco Antonio, es licenciado en Antropología, con énfasis en Arqueología, por la Universidad de Costa Rica, trabaja en el Instituto Costarricense de Electricidad, y también en el Museo del Oro, y bueno, sus temas de interés, son la producción y función, en la cerámica de Costa Rica, y también en la arquitectura precolombina del Caribe, de Costa Rica, y José Manuel Rodríguez Arce, es bioantropólogo, con amplia información en el campo de la neuropsicofarmacología, especialista en el estudio transcultural y evolutivo del uso de las drogas. Bueno, les damos la bienvenida, y ellos presentan su trabajo. Bien, muy buenos días, muchas gracias a todos por estar acá, y antes de empezar, quería aprovechar para agradecer a Vía Lavache, y el resto de los organizadores, y también al resto de los ponentes, para Marco y para mí, es realmente un placer y un honor estar en esta conferencia, y poder contarles un poquito, sobre una investigación que hemos venido realizando, con la finalidad de clarificar, para lo que es la región de, bueno, lo que hoy actualmente se conoce un poco de Costa Rica, cuáles eran las plantas que se consumían, las plantas psicoactivas que se consumían en un pasado precolombino, y también nos interesa sobre todo, no sólo clarificar la presencia de estas plantas, sino sobre todo, empezar a entender un poco, cuál es la localización social de esta actividad, y cuál era la función que tenía dentro de estas comunidades indígenas, si gusta pasamos, corta. Muy bien, entonces, hay un contraste muy interesante, para lo que es Norteamérica, Mesoamérica y Suramérica, tenemos una gran cantidad de información documental, sobre el contexto histórico, y cultural del uso de plantas sagradas, y bueno, como nos habló don Agustín, tenemos en Suramérica, la Huachuma, la Ayahuasca, y tenemos no sólo evidencia arqueológica de su uso, sino también, una gran cantidad de información etnográfica, de cómo es que se localiza socialmente, el uso de estas plantas en estas culturas, para lo que es el Sur de América Central, y específicamente para Costa Rica, tenemos muy poca información documental, y es principalmente, mediante la evidencia arqueológica, que inferimos el uso de este tipo de plantas, en el pasado precolombino. Gusto Paz, por favor. Muy bien, entonces, a partir de este vacío de información, lo que nosotros hemos propuesto, como objetivos para nuestra investigación, ha sido, en primer lugar, documentar sistemáticamente, el uso de los embriagantes, tanto con la evidencia arqueológica, la evidencia etnográfica, y principalmente, lo que queremos aportar, es también, los análisis paleobotánicos, y análisis bioquímicos, que nos permitan contrastar, empíricamente, cuáles eran las plantas, que estaban siendo utilizadas, y además, como les mencioné, entonces, empezar a entender un poco, cuál era el significado, que le ascribían estas culturas, al uso de estas plantas, y cuál era la función, que cumplía, el consumo de estas sustancias, y aquí Marco, les va a explicar un poco, sobre la metodología. Ok, básicamente, la metodología que utilizamos, primero, una etapa gabinete, donde, tratamos de, identificar documentos, históricos, etnográficos, arqueológicos, ecológicos, y farmacológicos, que nos permitieran tener, información suficiente, para entender, a partir de una ventanita, qué era, o cómo era, que estaban utilizando, en el pasado, las sociedades de este tipo de plantas. Posteriormente, trabajamos con las colecciones del Museo del Banco Central de Costa Rica, y con las colecciones del Museo Nacional, e hicimos un análisis de materiales, donde buscamos generar una clasificación morfológica, en esta clasificación morfológica, es como los diferentes tipos de artefactos, que se podrían estar asociando, tanto al consumo, como a la representación, una clasificación regional, viendo, digamos, en todo Costa Rica, en qué espacios es que se está ubicando, para tratar de identificar diferentes tradiciones de consumo, y cronológica y biológica, la cronológica, más adelante vamos a ver por qué es. Posteriormente, hicimos análisis dimensionales y funcionales, así como, tratamos de buscar los contextos específicos, en los cuales se encontraron este tipo de artefactos. tareas que nos quedan por hacer, trabajar a nivel etnográfico con poblaciones indígenas, no sólo la Bribri, que más adelante vamos a ver que es como la referida a nivel general, por los diferentes investigadores, y también hacer trabajo acá por reubicación de sitios arqueológicos que se mencionan, excavaciones específicas, y la elaboración de una metodología que nos permita hacer un rescate de los objetos, y con eso poder identificar específicamente las plantas o las sustancias que se estuvieron consumiendo. Muy bien, entonces, en términos generales, tenemos tres grandes regiones arqueológicas, en lo que actualmente se conoce como el país de Costa Rica, y, bueno, a la izquierda no se ve muy bien, porque quedó del mismo color, pero es la región Gran Nicoya, en la región Gran Nicoya, tenemos, digamos, para darles una idea general, de cuál es la materialidad cultural de estas sociedades, tenemos sobre todo, digamos, lo más destacable es la cerámica policroma, en lo que es la región Caribe Central, ¿verdad qué? Digamos, esta parte sería la Gran Nicoya, esta es la región Caribe Central, aquí tenemos, por ejemplo, lo que más se desarrolló fue la escultórica, en piedra, y, finalmente, tenemos la región Diquís, en la cual son muy características las esferas de piedra, que es algo específico de esta región, y, algo interesante también es que, a diferencia de acá en México, en Sudamérica, no tenemos una gran monumentalidad, ¿verdad? No tenemos pirámides, no tenemos grandes estructuras, ¿verdad? Y eso, de alguna manera, ha hecho como que esta región se deja un poco de lado, ¿verdad? donde sí tenemos esta monumentalidad, que es muy llamativa, y de alguna manera, no sé, llama más la atención para la mente moderna, ¿verdad? Aquí nada más para mencionar, Costa Rica es un país muy diverso, en términos ecológicos, en términos climáticos, y, entonces, por ejemplo, para lo que es la región de la Gran Nicoya, tenemos sobre todo bosque seco, bosque de transición a húmedo, y aquí tenemos áreas muy elevadas, en las que, por ejemplo, tenemos bosques que se asemejan a los bosques templados de acá de México, tenemos incluso el amanita muscaria, tenemos pinos y otro tipo de plantas, ¿verdad? que son más de áreas templadas, entonces tenemos una, no solo es una topografía muy diversa, sino una gran diversidad de climas, de zonas de vida, de comunidades vegetales, y bueno, eso sustenta también esa diversidad biológica, que se asocia a la diversidad cultural, que aquí se desarrolló, si justo pasemos. Básicamente, entonces, en cuanto a los datos eno históricos, la primera referencia es de 1529, es de Fernández de Oviedo, y es un recibimiento que le hace cacique de Nambí, en la región de Gran Nicoya, en Guanacaste, y comparte tabaco con él, y también menciona el cultivo de tabaco, en esta región en específico. Posteriormente, tenemos los datos arqueológicos, donde primero mencionar, la presencia de pipas o inagadores, es Samuel Lothrop, en 1926, después Jorge Línez, en el 54, en el 38, Doris Stone en el 66 y 77, Luis Ferreira en el 77, Úrsula Johnson en el 91, y Ricardo Vázquez en el 2002 y 2010. Como ven, no son muchas las investigaciones que hay, que tocan o tratan, digamos, este tema. Básicamente, en estas investigaciones, se hace referencia al uso del tabaco, probablemente, porque, por lo menos, en la primera, o sea, del 77 hacia arriba, la mayoría de investigadores, utilizan, la cita, Ray Ramón Pané, para hacer, digamos, alusión, o para tratar de entender, cómo era que estaban utilizando, las pipas y los inagadores, las culturas, digamos, o las, o las, las poblaciones que habitaban Costa Rica. En el caso de Úrsula Johnson y Ricardo Vázquez, ellos sí tratan de ir un poquito más allá, en el caso de Úrsula Johnson, ella identifica un metate, que tiene un personaje entropomorfo en el medio, y a los lados, está planqueado por dos hongos, aparentemente amaita muscaria, entonces, ella menciona que este metate, posiblemente sirvió para el procesamiento, de algunas plantas, y el uso ritual, de estas, por esta sociedad. Y Ricardo Vázquez, hace un análisis de un petrograbado, que se encuentra, en la provincia de La Juela, que es un, es una cara, que tiene unos diseños, que parten hacia atrás, los ojos están un poco desorbitados, y los diseños son aves, específicamente colibrís, y sopirote rey. Entonces, Ricardo lo que hace ahí, es hablar un poco, de la, de la posibilidad, de que este petrograbado, esté representando una celografía, y que las aves, estén haciendo alusión, a un vuelo chamánico, digamos, en ese sentido. Muy bien, entonces, vamos a revisar ahora, cada una de las regiones, en particular, si quiere, pasemos. Para el caso de, la periodización, nada más esto es para que tengan una idea, tenemos evidencia, bueno, tenemos presencia en Costa Rica, desde el mil antes de Cristo, hasta el mil quinientos después de Cristo, y, lo más importante aquí, es que se fijen en el periodo 4, ¿qué se fijen en el periodo 4? Específicamente, en la fase Tempisque, Pavas, el bosque, Aguabos Buenas, que es donde, nos vamos a concentrar un poco. Adelante. Muy bien, entonces, para lo que es la región de Gran Nicoya, como les mencionamos, tenemos sobre todo, la evidencia en cerámica, de lo que nosotros definimos, el uso de hongos alucinógenos. Para la región, digamos, de Guatemala, El Salvador, hay unos, unos moldes de cerámica, que son idénticos a hongos. Usualmente, estos moldes son muy toscos, no tienen, digamos, estas decoraciones, y, tampoco usan, digamos, pintura, y otro tipo de elementos, entonces, por ese lado, nosotros descartamos, que estos sean moldes de cerámica, además de que en Costa Rica, no se usaba esa técnica, para el modelado de la cerámica, además tenemos, representaciones, zomorfas, en este caso, creemos que es un primate, probablemente un mono, porque parece que no tiene cola, otros tienen representaciones, antropomorfas, y lo interesante, es que están invertidas, y, bueno, una manera, digamos, en las culturas indígenas de Costa Rica, en la que se interpreta, estas visiones, o este viaje, chamánico, tiene que ver con, de alguna manera, ver el mundo de una visión invertida, ¿verdad?, o desde una perspectiva diferente, entonces, toda serie de símbolos, nos llevan a inferir, que estos elementos culturales, nos están refiriendo, o nos están remitiendo, a que, en el pasado, precolombino, se consumían unos alucinógenos, algo interesante, es que en esta región, como les mencioné, principalmente, es bosque seco, entonces, es poco común, encontrar hongos, ya sea, hongos silocibios, o la manita muscaria, entonces, eso es algo, a lo que estamos trabajando, para tratar de entender, si es que ellos, estaban importando estos hongos, o es que sencillamente, los artefactos, fueron importados, pero ahí no había, un uso ceremonial, de estos hongos, pero bueno, ahí vamos a ir trabajando, sobre eso, este es el metate, que les mencionaba Marco, en el cual se observa, a un individuo, flanqueado por los hongos, que en este caso, han sido interpretados, como a manita muscaria, por estas escamas, que se representan, como, por otro lado, en estos otros hongos, no tenemos las escamas, entonces, eso nos hace pensar, que tal vez, se está representando, algún otro tipo de hongo, probablemente un hongo silocibio, si gusta pasemos, además, en Guanacaste, tenemos esta serie de artefactos, que son inhaladores, es muy interesante ver, por ejemplo, que tenemos, elementos ornitomorfos, de forma de aves, que de manera casi universal, se tiende a asociar, con lo que es el vuelo chamánico, o el vuelo estático, pero además, tenemos representaciones, de reptiles, como tortugas, u otro tipo de saurios, como lagartijas, ahora sí, y representaciones, antropomorfas, que bueno, en este caso, es interesante también, que esto es policromo, verdad, es una representación de una mujer, y bueno, Marco ahí les va a hablar, un poquito más sobre esto. Ah bueno, después de mejor, ok, además de los inhaladores, tenemos pipas, específicamente, verdad, no sé, si notaron la diferencia, verdad, de que estos tienen solo un caño, los otros tienen dos caños, verdad, por lo cual, eran usados a través de la nariz, más bien, en este caso, también tenemos representaciones, ornitomorfas, representaciones, por ejemplo, de armadillos, y también representaciones, antropomórficas, específicamente, de caras. ok, para entender esta evidencia, a nivel temporal, tenemos la presencia de hongos, en el periodo tempisque, que va del 300 antes de Cristo, al 300 después de Cristo, representado tanto, en las efisias de cerámica, como en el metate, además, tenemos la representación, a nivel, digamos, temporal, de inhaladores y de pipas, posteriormente, durante el periodo vagases, solo, hemos identificado, la presencia de pipas, y finalmente, durante el periodo zapoa, solo, la presencia de inhaladores, es interesante, además, notar, que, las representaciones, durante el periodo tempisque, son más naturalistas, mientras, en el periodo vagases y zapoa, son representaciones, más antropomorfas. Muy bien, para lo que es la región central caribe, que les mencionaba, que la escultórica, se desarrolló bastante, tenemos entonces, estos, se llaman pensadores, o fumadores, un elemento interesante, es que, por ejemplo, las culturas caínas, que están en lo que es, las Antillas, digamos, la isla de Puerto Rico, Cuba, de esos lados, tenemos elementos muy similares, y lo interesante, es la representación, por ejemplo, de la espina dorsal, usualmente, el chamán, pasa por un proceso de ayuno, un proceso de preparación, ¿verdad?, de abstinencia sexual, o sea, hay un proceso, un proceso de austeridad, muy importante, mediante el cual, el chamán, de alguna manera, prepara su cuerpo, para acercarse a este tipo de visiones, para mejorar, digamos, la manera en que puede escuchar a los espíritus, y vemos, además, también, la representación de este taburete, o asiento ritual, de los cuales, encontramos varios, por ejemplo, este que vimos, el metate de hongos, es posible que fuera, más bien, un asiento, un asiento ceremonial, y tenemos, digamos, por ejemplo, ejemplos etnográficos, entre los taínos, de esas culturas del Caribe, en las cuales, se sabe que, una vez que el chamán, inhala la cova, él se sienta, en ese asiento ritual, para tener la experiencia, además, bueno, tenemos estos, nuevamente, se ve el asiento ritual, pero aquí, es más bien, parece ser como una pipa de agua, podría ser también un instrumento, aunque nos llama la atención, y es una representación común, esto que se sostiene la cabeza, con la otra mano, y tenemos otros ejemplos así, lo que nos hace pensar, que no es un instrumento musical, sino más bien, algún tipo de artefacto, para consumir alguna sustancia psicoactiva, probablemente, el tabaco, o la cova, y además, tenemos estos otros, de cerámica también, en los cuales, se representan más bien las pipas, y estos, ya que son un poco más tardíos, en los cuales, no está el taburete, y está el pensador, digamos, hay unos que ya no tienen el puro, nada más están sentados como pensando, y tenemos acá, en el Central Caribe, también, lo que son pipas, que bueno, como ven, no tienen representaciones homorfas, como así las encontramos en Guanacaste, y bueno, Marco les va a hablar un poquito más de eso, ah, bueno, por último, también tenemos inhaladores, es algo interesante, y no es claro, si es el, solo el tabaco, que también se difaba, y se fumaba, o si estaba presente la cova, o algún tipo de planta, que contenga dimetitriptamina, también estamos en el proceso de esclarecer eso. Es interesante ver que las representaciones antropomorfas, se dan en los inhaladores del Caribe Central, y también de la Gran Nicoya, en el caso de las poblaciones Bribris, ellos mencionan que los sentimientos, y los cambios de emociones, están representados, o tienen lugar en el hígado, que es la sección media del cuerpo, entonces hemos logrado identificar que hay inhaladores, explícitamente, haciendo referencia, digamos a personas, como en este caso, pues vemos la cabeza, vemos la sección media, vemos las piernas, inclusive los genitales, ¿verdad? Y justamente, el lugar donde se coloca, o donde se coloca la sustancia, estaría asociada al lugar donde, los Bribris por lo menos, hacen asociación, a donde se da ese cambio de sentimientos, o de emociones. Después tenemos representaciones, un poco más abstractas, igualmente de personas, o representaciones antropomorfas, hasta llegar a una abstracción, donde no necesariamente se ve la cabeza, pero sí sigue, digamos la lógica, de representación humana. En el caso del Caribe Central, que es la región que justamente, la mayoría de investigadores, hace referencia al uso de sustancias, psicoactivas, tenemos específicamente, para el periodo del bosque, entre el 300 y el 300, representaciones cerámicas, de personajes que están fumando, las pipas y los inhaladores, y posteriormente, únicamente tenemos representaciones antropomorfas, las líticas que les mencionaba José. Aquí es interesante, porque parece haber un cambio, en la tradición de consumo, se pasa de inhalar, digamos rapé, y consumir por medio del tabaco, a con materialidad muy explícita, pipas y inhaladores, a utilizar únicamente, el tabaco, enrollado en hojas de maíz, posiblemente. Esto, digamos, lo proponemos a manera de hipótesis, ya que en 1526, Fernández de Vivo menciona, que el maíz, era la planta que utilizaban, para, digamos, enrollar el tabaco, y consumirlo. Pues ya se va a ir, nos está acabando el tiempo, entonces nada más, para contarles un poquito, en la región Grandiquís, tenemos elementos de oro, también en otras regiones, pero acá sobre todo, es que se desarrolló más la metalurgia, y entonces tenemos, por ejemplo, estos son los colgantes, colgantes de harín, originalmente se encuentran, sobre todo, en lo que es Panamá y Colombia, y algo interesante es que, digamos, los artefactos de Colombia y Panamá, son mucho más elaborados, aquí vemos que la técnica es muy tosca, sin embargo, pero bueno, no importa, ahí se representan los hongos, digamos, es otro de los artefactos, a partir de los cuales inferimos, que el consumo de hongos, no estaba presente, solo en Guanacaste, sino también en esta región, y tenemos estos, que se le llaman poporos, o calabacitas, en los cuales se contenía, la coca, la planta de coca, junto con la cal, que se usaba para inhalarlo, a nivel cronológico, es importante mencionar, que para la región del sur, la presencia del material, se da a partir del 750 después de Cristo, hasta el 1550, entonces, tenemos una ausencia, en los periodos tempranos, de evidencia, que nos indique el consumo, de alguna manera, y también es importante mencionar, que bueno, es posible que, el consumo de coca, haya venido, por tradición, digamos suramericana, hasta el sur de Costa Rica, esto lo podemos evidenciar, por ejemplo, en la presencia del único poporo de oro, que hay en el país, registrado hasta el momento, y pues por ejemplo, en Colombia, tienen muchos de estos. Muy bien, ya para terminar, sencillamente, queremos recalcar, el hecho de que para nosotros, estas sustancias, ya sea el tabaco, y muy probablemente, la cova, y los hongos, tenían un rol instrumental, en el sentido, de que fueron muy importantes, en la transición que se da, de sociedades tribales, sociedades igualitarias, y aldeanas, a lo que ya es, un tipo de organización, sociopolítica, cacical, o sea, una sociedad de rango, una sociedad con desigualdades, sociales importantes, y en la cual, los rituales, llevados a cabo, por el chamán, y por el cacique, ¿verdad? porque el chamán, se liga más, a la parte medicinal, y por otro lado, el cacique, tiene más, el rol de toma de decisiones, ejecutivas, toma de decisiones, administrativas, entonces, en este sentido, nosotros creemos, que esto tuvo, un peso, muy importante, en las dinámicas, evolutivas, en esta región, en el sentido, de que el ritual, no solo era una fuente, de poder social, sino que también, mediante el ritual, se construía cultura, o sea, se interpretaban, y se reinterpretaban, los símbolos, lo que a su vez, facilitaba, o más bien, ralentizaba, el cambio cultural, bueno, si quiere pasemos, eso no lo vamos a tocar, ni siquiera. Entonces, como conclusiones, y futuras direcciones, para nosotros, el consumo era habitual, pero socialmente diferenciado, el consumo de tabaco, cojo, hay hongos, los contextos, a los cuales se asocia, la presencia de artefactos, arqueológicos, son contextos funerarios, y el rol instrumental, de manejar, crecientemente, la complejidad social, en el sistema político, y en su expansión, como futuras direcciones, tenemos, el análisis paleobotánico, y el químico, de los artefactos, que tienen contexto, la excavación específica, metodologías de recolección, trabajo etnográfico, y análisis composicional, lo que sigue ahora, es analizar específicamente, atrás, perdón, analizar específicamente, los artefactos, del sitio Canadá, que es una pipa, que estaba tapada, generalmente, en el gremio arqueológico, en Costa Rica, se le conoce, como boca con boca, que estaba la pipa, tapada por una escudilla, en una tumba de corredor, que es la que ustedes, pueden observar abajo, y los artefactos, los inhaladores, del sitio, la montaña, que tienen, aún obstruidos, los caños, entonces, es importante para nosotros, poder analizar, esta información, para darles con mayor certeza, qué tipo de plantas se estaban utilizando, otro sitio es a trabajar, el sitio Porvenir, donde se han encontrado inhaladores, el sitio El Hacha, donde se encontró la escultura de Longo, y el sitio Colonia Blanca, que es el sitio que trabajó Ricardo Vázquez, sobre el petrogrado abajo, y muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a Marco Antonio y a José Manuel, abrimos una pequeña sesión de preguntas, alguien, compañero. Buenos días, yo quisiera simplemente hacer una precisión, al final ustedes muestran la coca. Buenos días, yo soy David Curtidor de Colombia, una pequeña precisión, al final ustedes muestran un popolo, cierto, el popolo es una, es un caloacito, un recipiente, que contiene cal, una suerte de cal, que puede tener origen marino, origen vegetal, u origen de una piedra, y esa cal se utiliza para catalizar la hoja mambeada, la coca no se esnifa, no se, no se, no se, no se inhala, no se inhala, la coca se mambea, se masca, se acullica, se, ¿cómo más Agustín? Se chacha, pero no se, actualmente se tomen harina, y se toman harina, por supuesto ahora, pero de ninguna manera se, de hecho, hay que hacer una conceptualización muy importante, y es que la hoja de coca, no es cocaína, y la hoja de coca no contiene cocaína, no contiene cocaína, no contiene cocaína, era simplemente eso, y disculpe, y tal vez ahí para aclarar un poco, pues para nosotros los arquílogos, digamos, es difícil tratar de interpretar, cómo eran los comportamientos de las personas en el pasado, si no las tenemos, o sea, yo aquí puedo preguntarle al caballero, cómo es que él consume ahorita, y él me va a decir, puedo registrarlo, y tener una muy buena documentación, en el registro arqueológico únicamente tengo, si tengo suerte de excavar un contexto muy claro, pues con eso puedo tratar de interpretar que era lo que pasaba, en el caso de los artefactos que les mostré del sur, que es el poporo de oro y las calabacitas, estos son, ni siquiera tenemos contexto de los mismos, o sea, lo que tenemos son colecciones, que fueron compradas por instituciones estatales en Costa Rica, y que son como el único permanente que queda, entonces es como mirar hacia afuera, a través de la quinta parte de esa ventana, entonces pues ahí es digamos donde nosotros también tenemos que apoyarnos un poco en el trabajo que se ha hecho en Sudamérica, que hemos estado leyendo bastante sobre Argentina, Chile, Colombia, que tienen pues un poco más avanzado este tema, por lo menos hay varios investigadores que siguen esta línea. ¿Por qué es que la coca hoy todavía, todos los días se sigue mapeando de alguna manera? ¿Hoy? No necesariamente tuvo que haber sido coca, que habrá poderse o tabaco también, que se utilizara, o sea, es una hipótesis de trabajo futuro. Bueno, ¿alguien más? Compañero, el trabajo. Efectivamente hay muy poca información sobre los usos de las plantas sagradas en Costa Rica, probablemente por el fuerte proceso de blanquización digamos de la sociedad, donde los elementos indígenas fueron prácticamente borrados. Entonces que ustedes hagan esta presentación, pues tiene mucho mérito, porque tenemos una sucesión de usos desde Norteamérica hasta Sudamérica, y qué pasa en ese lugar, como que queda un vacío, entonces vale la pena. Yo voy a hacer una pregunta medio alevosa, porque no es el foco de su presentación, pero me gustaría saber en este momento contemporáneamente, cómo despierta, si es que despierta la sociedad costarricense, ética, en relación al uso de las plantas sagradas, si se está recuperando, si hay un nuevo movimiento, un resurgimiento entre los jóvenes, o qué onda. Sí, ok, muchas gracias. Si vieras que en Costa Rica, esto es un tema muy, muy poco explorado, y de ahí que lo que les pudimos presentar es bastante general, ¿verdad?, y muy escueto. En términos culturales, hay muy poco, no sólo muy poca investigación, sino que hay muy poco uso, digamos, popular de este tipo de plantas. Lo que sí se da mucho en Costa Rica, es este tipo como de centros en los que tratan a extranjeros, ¿verdad?, y que se les cobra un dineral, ¿verdad?, y muchas veces llevan chamanes de Sudamérica, o algo así, para hacer ceremonias con ayahuasca, pero en sí, digamos, algo autóctono, ¿verdad?, un movimiento que busque recuperar esta sabiduría, y reincorporarla, digamos, a la medicina de hoy en día, es algo que está muy, muy incipiente, lamentablemente, ¿verdad?, y de alguna manera nosotros buscamos con este trabajo, propiciar ese proceso, ¿verdad?, porque, ¿por qué queremos entender el pasado?, sencillamente, para poder abordar mejor nuestro presente y nuestro futuro, ¿verdad?, que es donde entra un poco más de lo que nos habló el señor Agustín, ¿verdad?, de cómo recuperar estas medicinas para beneficiarnos a nosotros, para traer un poco más de sensatez, nada más quisiera agregar a lo que dijo José, que en el caso específico de las poblaciones bríbris, aún se utiliza el tabaco en algunos procesos de sanación, pero sobre todo para asomar, para soplar al enfermo, pero no se ha documentado tan claro, digamos, aparte del soplar, ¿cuál es el efecto que tiene el tabaco sobre ya sea el enfermo o sobre el chamán propiamente, o el agua, perdón, el aguapá? Ella tiene una pregunta, iba a ir ya. Ok, después el señor y cerramos la ronda. Gracias, una breve pregunta, ¿puede hablar más sobre los contextos funerarios? ¿De uso de ojos? Creo que al final hubo como un contexto funerario del uso de… Ok, en el caso de… en el Caribe, propiamente es donde tenemos más contextos y cuando hablo de más contextos hablo de cuatro tumbas, una es en el sitio de Canadá, básicamente en esta tumba lo que se encontró fue una bocarina y se encontró la pipa, que es la más grande registrada, por cierto, para el país, se encontró la pipa y encima estaba la, digamos, la escudilla cubriéndola, cubriéndola la pipa. Y en el caso del sitio Severo de Esma, que es el otro que tenemos tumbas, que son tres tumbas, estas fueron documentadas en 1982 por el arqueólogo norteamericano Michael Snarkis, pero el informe es muy escueto, entonces de ahí la necesidad, digamos, de proponer metodologías específicas para poder excavar este tipo de contextos y ver, por ejemplo, cuál era la asociación, cuál era la disposición del cuerpo. Otra particularidad es que en el Caribe de Costa Vicencia los suelos son muy ácidos, entonces las conservaciones óseas y de restos orgánicos son muy difíciles, por eso es que, por ejemplo, para el caso de los análisis que vamos a hacer, tienen que ser análisis de extracción de microporos de la cerámica y de ahí se hacen los análisis de, digamos, de fitolitos específicamente. Y bueno, ahí quería agregar nada más, a nivel, digamos, a nivel global, hay una arqueóloga que ha venido trabajando mucho de esto, de los contextos funerarios, o más bien de los contextos en general en los que se suelen encontrar artefactos que nos remiten al uso de sustancias psicoactivas en el pasado. Y ella encuentra que a nivel global hay una asociación muy clara entre estos artefactos y los contextos funerarios, y ella deriva de esto que el uso era principalmente ritual, o sea, era un uso que iba dirigido a fines constructivos, tanto a nivel individual como a nivel social. Y curiosamente, todos los artefactos que tenemos en Costa Rica, que tenemos contextos, todos están en contextos funerarios, entonces de alguna manera corroboramos esa hipótesis que ella sugiere a partir del análisis de los contextos arqueológicos a nivel global. A ver, una otra pregunta. Una pregunta, ¿el uso de los metates si va asociado al cacao, también al uso del cacao, y si se conoce algo sobre esta planta? Ok, en poblaciones actuales sí se utiliza para el procesamiento del cacao, pero no tenemos evidencia arqueológica que nos permita aseverar, digamos, este uso. Es muy probable, hay un arquero que se llama Jeff Fetelkin, que él ha trabajado con textos funerarios en el Valle Central, y él menciona la presencia de unos jarrones que son bastante grandes, que posiblemente fueron utilizados para el consumo del cacao, y posteriormente eran quebrados, matados, digamos, virtualmente, sobre la tumba del personaje que había fallecido. Entonces, él es el único que menciona el uso del cacao, digamos, para Costa Rica a nivel arqueológico. Actualmente, en poblaciones Briblis, digamos, se consume cacao y se procesa. Muchas gracias, buenos días, felicitaciones por su trabajo. Yo tuve la oportunidad de estar en un intercambio con indígenas de Colombia y Costa Rica, al sur en la punta, en la península de Osa, y estuvimos en una ceremonia durante toda la noche consumiendo bacao, el cacao silvestre, por parte de los indígenas de Costa Rica. Y el bacao se usaba con propósito de acompañar la sesión chamánica y el trance durante toda la noche. ¿Han sabido de esto algo en nuestras investigaciones? Como que repito, digamos, aún no tenemos información a nivel arqueológico que nos permita aseverar la presencia del cacao como una sustancia que se utilizó. Es muy probable que sí, el único que ha hecho esa inferencia es Jeffrey y ha sido a partir de la extrapolación con las poblaciones Briblis. Ahora, en el sur, específicamente donde usted menciona, ahí lo que tenemos es población Noe y tenemos población Brunca. Lo que pasa es que los sistemas sociopolíticos de organización en las poblaciones indígenas de Costa Rica, los que han sido más documentados son los Briblis. A los etnógrafos les ha faltado, digamos, el trabajo más a profundidad con poblaciones del sur de Costa Rica o poblaciones del norte de Costa Rica, por ejemplo, los malecos. Esto también por lo que mencionaba Caballero, que se dio, digamos, un proceso de transculturación muy fuerte, donde se perdieron muchas, digamos, de esas estructuras para sobrevivir. Un caso es la educación, ¿verdad? O sea, a muchas de las poblaciones indígenas en Costa Rica se les obligaba a hablar únicamente en español y cuando hablaban el idioma nativo, eran castigados. Entonces hubieron procesos de represión muy fuertes que hicieron que las poblaciones, como un método para sobrevivir, abandonaran muchas de sus costumbres. Muchas gracias, pasamos a la siguiente presentación que es de José Ignacio Giraldo, él es naturalista, tiene 20 años de acompañamiento a pueblos indígenas en Piedemonte Amazónico en Colombia y también él está en apoyo en la declaratoria de dos áreas protegidas bioculturales. Muy bien. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Me invito a agradecerle a los organizadores del evento, a BIA. Les voy a compartir lo que fue el acompañamiento de un proceso de comunidades indígenas del Piedemonte Amazónico colombiano con una planta como protagonista de la declaración de un área protegida denominada el Santuario de Plantas Medicinales. La planta se conoce como el Yoco. Algunos se confunden a veces entre el Yoco y el Yoco. Esta es el Yoco, ¿cómo sé? Y va a comenzar entonces. Siguiente. Este es un homenaje póstumo a estas tres cabezas médicas. Taita Laureano Becerra, en Gano. Taita Francisco Piaguaje, Siona. Y al Taita Fernando Mendúa. Las tres cabezas que estuvieron al frente y vieron la luz y la guía para un movimiento en Colombia que es la Unión de Médicos Indígenas y Ajeceros de la Amazonía Colombiana, la Unillaga. Tuve la fortuna de estar con ellos tres, de recibir la salud y la bendición para el trabajo que me encomendaron en el Piedemonte. Y gracias a ser un paciente obediente, tranquilo, tuve la fortaleza para caminar esas selvas y ayudarles a la conservación de las plantas medicinales que allí se encuentran. Y me dieron como eje para el trabajo el Yoco. A ellos tres les dedico esta presentación y quiero que nos sigan acompañando desde donde están para el fortalecimiento de la medicina tradicional. Siguiente. Este trabajo es imposible si no se desarrolla a través de un diálogo intercultural, un verdadero diálogo intercultural. Por eso traigo en esta imagen a una persona que me invitó a trabajar en este proceso con comunidades indígenas, el doctor Germán Zuluaga, que se encuentra acá en la sala. Que me enseñó cómo se debe hacer una aproximación respetuosa y seria para trabajar con comunidades indígenas. Para entender esa otra forma de ver y de usar la selva, de usar la naturaleza, de cuidar la naturaleza. Y ese diálogo es algo que es permanente y constante. A veces desde el mundo no indígena sentimos la tentación de pasarnos a la otra orilla, de volvernos a veces más indígenas que los propios indígenas. Pues con este trabajo entendí que la tarea es quedarme en la orilla desde donde estoy, desde allí puedo acompañar, apoyar y ayudarles a mostrarle al mundo no indígena la importancia de este conocimiento tradicional. Siguiente. Para darles un contexto, ¿dónde se encuentra el Yoko? El Yoko es una planta que está restringida al refugio prehistocénico del Napo. Ha sido consumida por indígenas, inganos, sionas, cofanes, secoyas, coreguajes, y un pueblo, se puede decir, desaparecido en el pie de monte amazónico de los Andaquíes. Allí en la fotografía vemos a dos inganos, en la baja bota caucana, raspando el Yoko. Es una liana que se toma en ayunas, es amargo, es un vomitivo, es una planta que da fuerza, da voluntad para trabajar, y quita el hambre. Entonces, en algunos momentos, como suele pasar, entonces ya la estaban vendiendo para temas de dieta, para bajar de peso. Tuvo una comercialización en algún momento. Entonces, para que se ubique en el pie de monte amazónico colombiano, algunos colombianos que están acá a conocer, en el departamento del Putumayo, Caquetá y Baja Bota caucana, específicamente, y se encuentra también en parte del Ecuador, y cerca al Perú. Siguiente. Acá los pueblos que la utilizan, como les decía, Inga, Cofán, Siona, Secoña, Canzá, Coreguaje y los Andaquíes, y su uso es sobre todo estimulante y medicinal. Le llaman también el tinto del indio. Se toma a las primeras horas de la mañana, y muchos de ellos la suelen llamar como el tinto del indio. Siguiente. Bueno, acá podemos dos fotografías espectaculares que tenemos de un indígena Cofán y un indígena Ingano, raspando yocos. Nos muestra un poco cuál es la distribución, desde Colombia, Ecuador y cerca a Perú. Algo muy importante es que muchas de las comunidades indígenas que consumen esta planta, se iban moviendo por el territorio donde encontraban yocos. El yocos estaba relacionado con buenos lugares de cacería, buenos lugares de pesca y abundancia de plantas medicinales. Testimonio que tuve en vida del Taita Fernando Mendúa, contándome cómo él se movía desde el Ecuador y Colombia, desde niño hasta ya a su edad adulta, que llegó a tener, cuando lo conocí tenía 110 años, y después de los 10 años seguía diciendo que tenía 110, o sea que llegó a los 120. El Taita Fernando, y él se movía y sus ancestros tenían la ruta del yoco para establecerse en los lugares en el Piedra. Siguiente. Esta aproximación del mundo no indígena a la planta traigo y hago alusión y también un homenaje al doctor Chultes, que fue la persona, uno de los etnobotánicos, que llegó en busca del caucho a esta zona de Colombia para el tema de la Segunda Guerra Mundial, y abrió su mente y su corazón y comenzó a encontrar unas comunidades indígenas con un conocimiento inigualable sobre el tema del uso y manejo de las plantas medicinales, y ahí la fotografía lo dice mucho. Ese diálogo intercultural, ese entender cuál es el uso y manejo de las plantas, y en el texto hay un relato maravilloso de él buscando una planta fértil de yoco. Prácticamente le había dicho a todo el mundo que cuando supieran que había una planta con flor y fruto, le avisaron porque no se había llegado a la determinación. Y ahí como leen en el texto, iban en el barco y le golpearon, eso para un botánico o para cualquier naturalista tiene que ser un regalo de la vida. Y era un cofán diciéndole, hay una planta de yoco fértil que está cerca por donde vamos. Pues él, ni corto ni perezoso, ese mismo día caminó 15 kilómetros por la selva, llegó y colectó la planta, y es como siguiente. Y en la fecha que está catalogada, en la ficha botánica, está ese mismo 6 de julio de 1942, ese mismo día la colecta, y es la primera planta florecida de yoco, y se llega a la determinación. En honor al nombre que usan las comunidades de esta zona, la determina como Paulinia Yoco, de la familia de la Sapindasia. Siguiente. Este uso del yoco tiene un uso chamánico, con los mayores que ponía como antesala de esta presentación, me comentaban que es una planta que les ayuda en el aprendizaje, en la medicina tradicional, les ayuda para el diagnóstico de las enfermedades de sus pacientes, para tratar las enfermedades de muchos de sus pacientes. Algo que a muchos les puede sorprender, porque hay muchas plantas que tienen un protagonismo especial, para mucha gente les llama la atención, pues el yoco, para algunos de ellos, les daba la fuerza para transformarse en tibia. contado por ellos mismos. Y para los rituales de curación, para sacar la enfermedad, para soplar la enfermedad, les daba la fuerza. Tuve la oportunidad siguiente, de comenzar a tomar loco desde hace 20 años, como un tema de autocuidado en salud, por estos indígenas del Piedemonte Amazónico colombiano. Aquí le hago un homenaje a la UNIJAC, que fueron, y son este grupo de cabezas médicas en el Piedemonte Amazónico, que han hecho un trabajo serio y respetuoso del manejo y uso, no solo del yagé, sino del sistema médico tradicional, que es más amplio. A veces nos quedamos cortos solo mirando el yagé. Y el yoco y el yagé son hermanos, decían estos taitas. Para los sionas, llegaron al yagé después de tomar yoco. El que les mostró el yagé fue el yoco. Quiero dejarlo acá, y traerlo como regalo para ustedes, para que entiendan que es un sistema tradicional de salud, no es solo una planta, son muchas las que están alrededor. Siguiente. Entonces comenzamos un trabajo, un camino con los indígenas, y tuve la fortuna de acompañarlos, a estos jóvenes sionas, cinganos, cofanes, y comenzamos un trabajo de estudio y análisis de esa selva. A partir de ese diálogo intercultural, de entender que ellos tienen un conocimiento valioso para el tema de la conservación de la naturaleza. Y se les dieron algunas técnicas que aquí un amigo que también falleció, Fabio, que me acompaña, ahí lo ven, éramos los únicos no indígenas que acompañamos este proceso. Durante tres años nos internamos en la selva, a recorrerla, a investigarla, y a tomarnos las plantas que nos encontrábamos, en especial el yoco. Siguiente. Aquí podemos ver el sitio de estudio, Piedemonte Amazónico Colombiano, en el departamento del Putumayo, municipio de Orito, se denominó como el predio Umillac, en alusión a la Unión de Médicos Indígenas y Ajeceros de Colombia, en un inicio se llamaba el predio Umillac. Siguiente. Aprendieron técnicas de identificación de aves, de anfibios y reptiles, hicimos listados de estas especies en las tres lenguas, Siona, Ingano, Cofán, un conocimiento que está para el servicio de estas comunidades y de algunos colegios que manejan el tema de la ineducación, entonces se hizo una recuperación de un conocimiento que para muchos estaba perdido. Siguiente. Aprendieron a hacer colectas botánicas, ellos mismos con el acompañamiento de Fabio, un hombre empírico que trabajó toda su vida en el tema de la conservación en Colombia, Fabio Quevedo, les enseñó cómo se hacían las colectas, cómo se tenían que empacar, cómo teníamos que llevarlas a los museos de historia natural y ellos, pues, muy inteligentes, aprendieron muy rápido y fue un trabajo de caracterización hecho por ellos mismos con el acompañamiento de nosotros durante tres años recogiendo los insumos y los argumentos para hacer la propuesta de declarar un área de plantas medicinales en Colombia. Siguiente. El yoco como tal se volvió la planta sombrilla alrededor de una diversidad biológica impresionante en Colombia, es esa bisagra entre los Andes y la Amazonía, el Piedemonte amazónico. Según estudios del Instituto Fungol, es una de las zonas más biodiversas de esa región del Piedemonte porque se encuentra toda la riqueza de los Andes y comienza ahí a descender uno hacia lo que es la Amazonía. Más de 400 especies de aves, muchas de ellas endémicas y en peligro están también en este territorio. Siguiente. Amfibios, reptiles, insectos, hicimos un estudio de los grupos que se exige por la Academia de Ciencias Exactas para proponer un área de conservación. Siguiente. Y tuvimos la fortuna después de 15 días de estar en una de las expediciones tomando yoco, contando lianas de yoco, donde uno entra y puede ver cien lianas, cien bejucos y ellos reconocen al ojo cuál es yoco. Cualquiera de nosotros que entre ahí se estaría tomando otra cosa. Ñaúdivasca, ambar, aprendí a reconocer, pero el yoco es bien difícil, es bien complicado saber cuál es el yoco. Encontramos la quinta muestra florecida. ¿Se acuerdan? Chultes en el 42 encontró la primera para hacer la determinación botánica. Nosotros después de esos 15 días de estar con los indígenas tomando yoco todos los días, vomitando todos los días y purgándonos todos los días, el último día que estábamos recogiendo las redes de niebla, Cirilo Mendúa, hijo del Taita Fernando, dijo, no, voy a llevar un yoco nachito para la casa. Y le dije, claro, Cirilo, cójalo. Pues él saltó, es un poquito más bajito que yo, entonces ya verán que es un hombre grande. Y cuando saltó se le vino una liana de más de 50 metros encima y le cayeron las flores de yoco. Yo decía, esto es un regalo de la selva y de se está bendiciendo este territorio, lo conectamos con Fabio y es esa ilustración y la foto que ven ahí es esa muestra, la quinta muestra fértil de la planta y que está en Museo de Historia Natural. Siguiente, y le da como la cereza que faltaba para un libro de mi querido amigo, el doctor Germán Sulbarro. es este libro donde habla de esta planta, el yoco, la sabia de la selva, es esa pieza en ese rompecabezas que quisiera leerla. La liana, yoco, Paulina yoco, como planta y como tradición representa una de las piezas del rompecabezas necesarias para poder comprender mejor el paisaje biológico y cultural de uno de los refugios pleistocénicos más importantes y frágiles del planeta y la raíz de una de las tradiciones chamánicas más fuertes que aún sobreviven sobre la tierra, la cultura del yajén. Para estos pueblos indígenas, la vida sin yoco es tan inconcebible como podría serlo sin yajén. Es llamada la sabia de la selva. Con esa muestra fértil se da prácticamente el culmen de esta maravillosa obra del doctor Germán que recoge toda la historia de esta planta y su uso, su tradición y la importancia para la medicina tradicional indígena. Siguiente. Y con todos estos resultados entonces nos acercamos a la Academia de Ciencias y después de un estudio muy riguroso por los biólogos y científicos se llega a la declaratoria del primer santuario de plantas medicinales en Colombia y algunos dicen que en el mundo es la primera vez que un área protegida tiene como objetivo de conservación las plantas medicinales y todos los códigos chamánicos y el sistema tradicional de estos indígenas del Piedemonte Amazónico como protagonistas como líderes para la conservación de la naturaleza. Es un santuario que tiene 10.000 hectáreas y se ha vuelto uno de los referentes para muchos pueblos indígenas no solo en Colombia sino en otros lugares del mundo para proponer áreas de conservación distintas no solo una conservación que a veces es estricta y cerrada como comenzaron los parques nacionales y las áreas protegidas hace mucho tiempo donde era para ver el osito panda y para mirarlo y no más pero con los indígenas hemos entendido que no solo es verlo sino usarlo comerse la selva y serán comidos por cientos o miles de años y todavía hay recursos naturales donde están estas comunidades ahí ven en la foto al ministro de ambiente la directora de parques nacionales haciendo la ceremonia y la declaratoria del primer santuario de plantas medicinales en Colombia siguiente con esto termino y les doy las gracias por abrirme el espacio para compartirles esta historia yo creo que se puede abrir un foro sobre el yoco muchas cosas que contar aquí prácticamente les estoy compartiendo que es una planta maravillosa hermano del yagén hace parte de este sistema tradicional de plantas medicinales y desde hace 15 años tomo yoco y se me quita la pereza a sueño y hasta bajé de peso entonces muchas gracias Muchas gracias a José Ignacio y nuevamente abrimos una sesión de preguntas y comentarios Gostaría de saber si yoco tiene lo mismo principio activo del yagén se tiene DNT o sea otra substancia que se tiene también lo mismo efecto de activar nero transmisores e inibir la mal esto ok lo que se conoce es que tiene un porcentaje importante de cafeína lo que yo he visto y desde que lo tomo es un purgante pero no tiene el mismo efecto del yagén para uno que no es indígena cuando ellos los chamanes los médicos tradicionales lo toman y que llegan a les llega a la borrachera del remedio curan con con el efecto del yoco a mi me curaron estando en las expediciones pero es es más de ese uso que ellos dan y de la fuerza que tiene el médico tradicional no porque todo el mundo vaya a tomar yoco va a tener el mismo efecto que tiene cuando se toma el yagé el ambihuasca es un purgante fuerte amargo hay que tener como voluntad y ganas para tomárselo no es fácil pero después le va cogiendo un cariño cuando ve los beneficios para la salud sobre todo yo tengo un aprecio muy grande por esta planta por el tema personal y el beneficio que me ha brindado la salud buenos días agradecerte esa presentación con una planta que en realidad digamos que ha pasado casi que desapercibida visibilizarla pues como en estos sistemas pues curativos y de medicina tradicional del pie de monte y en las ciudades y al mundo entero es importantísimo quería preguntar como se sabe que muchas de las comunidades del pie de monte amazónico han llegado a las ciudades colombianas y digamos que hay un auge y un boom por el consumo de la ayahuasca del yagé y de otros psicotrópicos en las ciudades si de pronto has identificado o han identificado el consumo del yoco también digamos de esa manera expansiva en las ciudades en las urbes pues en realidad no no he escuchado de que se haya dado ese manejo y ese uso de la planta como no ha pasado con el yagé y todos lo conocemos con todos sus problemas y sus causas que ha traído ese mal manejo del yagé y tengo la bendición de que algunos indígenas cofanes con los que trabajamos todavía me llaman y me dicen Nachito le tengo yoco quiere y pues por favor yo creo que soy de los pocos que recibo a veces una encomienda llena de de bejucos que mi suegra la recibe y dice ahí le llegó eso raro a mi yerno entrégueselo a ver qué es lo que le llegó pero no sé no tengo el conocimiento de que esté en ese auge como el de jeno qué tipos de beneficios a la salud ha visto usted o son comunes con el consumo buena pregunta el tema del autocuidado de la salud es un tema que aprendí con los indígenas que me reforzó el doctor Germán con la paciencia que ha tenido y el beneficio ese ánimo que le da a uno y el purgarse trato de hacerlo cada tres meses ese vomitivo y esa purga que me recomendaron los viejos cuando estaba trate de hacerlo cada tres meses purguese con plantas haga vomitivo hay que tener la voluntad y eso me ha hecho sentir bien de salud más que decir que me ha curado una u otra enfermedad puedo decir ese tema como preventivo el autocuidado de la salud el uso y el manejo de las plantas medicinales con seriedad y con respeto es lo que he encontrado como beneficio personal en el yoco y pues en el libro que les digo del doctor Germán ahí pueden encontrar como una historia y algo muy completo de lo que es todo el contexto de esta planta para el tema de la salud gracias yo quería hacerte una pregunta relacionada básicamente con lo que me estabas exponiendo sobre el lugar sobre la reserva no sé si pudieras como ampliar un poquito la información sobre ese espacio digamos que se abrió y que para el tema del reconocimiento patrimonial digamos de todas estas plantas medicinales en Colombia pues es muy importante entonces no sé si pudieras darnos algunas pistas también para quienes están pensando en este mismo recurso digamos de apostarle si se quiere a reservas naturales para la conservación de este tipo de entornos ecosistémicos bien como les decía es un área protegida singular el primer santuario de plantas medicinales declarado en Colombia y en este momento el sistema nacional de áreas protegidas en Colombia está abriendo su mente y la legislación está abriendo nuevas puertas para la declaración de nuevas figuras de conservación entre esas está una iniciativa que se llama los territorios y áreas conservados por pueblos indígenas y comunidades locales conocidos como TICA donde se abren oportunidades para que comunidades indígenas negras y campesinas tengan la protección de la biodiversidad no sólo desde un concepto restrictivo y de conservación transa del parque nacional pero lo que yo veo en el Piedemonte se conformó como un sistema si podemos decir regional de áreas protegidas en el Piedemonte antes de acompañar este proceso de orito indiande que quiere decir nuestro territorio en Cofán acompañé el trabajo del parque nacional Alto Frago en Dihuasia con los indígenas inganos cerca al Caquetá donde uno de los objetivos de conservación era los códigos chamánicos y las plantas medicinales que estaban en ese territorio y que garantizaban la fuerza de esos médicos tradicionales que están sacando la enfermedad de sus pacientes allá abajo y Taita José en una de esas ceremonias me dijo Nacho yo necesito esta selva necesito estos ríos necesito esos espíritus que están allí en el Alto Frago en Dihuasia para curar a este enfermo que tengo acá sin la selva y sin la conservación yo no puedo sacar la enfermedad y se fue formando como un movimiento de la Humillac para la conservación de esos recursos naturales en el Piedemonte después sale en la Baja Bota caucana y se crea el Parque Churumbelos entonces si comienzas a ver casi en el Piedemonte amazónico colombiano que es zona donde están asentados estos pueblos enganos cofanes bueno los sionas más hacia abajo hacia el Putumayo pero si son como los líderes que están trabajando en esa apuesta para que los entiendan cuál es la importancia para la conservación de la naturaleza unida a la medicina tradicional y aquí traigo algo que me enseñaron en Baupés y es muy bello una corona para tener una selva y una selva para tener una corona está relacionado lo uno con lo otro para que realmente haya un equilibrio y funcione y pues ya que eres colombiana sería bueno que hiciéramos un trabajo conjunto y mover estas iniciativas de conservación desde otros puntos de vista perdón el compañero de lentes y posteriormente la compañera hace unos años buenos días hace unos años tuvimos la oportunidad de compartir yoco en en río Aguarico con los abuelos Secuoya obviamente al final del viaje nos entró la curiosidad y el deseo de traernos un poquito de yoco con nosotros por esos efectos de autocuidado pero todos nos decían que no no le va a funcionar porque es solo fresco solo aquí entonces la pregunta es si de pronto se ha hecho alguna investigación en un extracto en tintura alcohólica o en otra forma donde se pueda conservar el yoco más allá de solamente la vaina fresca o el yoco fresco no, no conozco yo solo lo he tomado fresco no conozco ninguna preparación que hayan hecho si bueno yo quería preguntar acerca del trabajo interdisciplinario intercultural que se llevó a cabo digamos como fue el equipo y ese tipo como de cosas metodológicas para acercamiento a la comunidad excelente este equipo lo designó esos tres mayores que mostré al comienzo ya todos partieron esas tres cabezas de la humillaje definieron a los seguidores de ellos de cada grupo Ingano Cofán Siona algunos coreguajes nos acompañaron en algunas de las salidas eran seguidores de los médicos tradicionales tenían conocimientos especiales en plantas en lugares sagrados en sitios de cacería ensalados entonces pusieron al servicio de este trabajo de conservación que nos encomendaron especialistas en diferentes áreas y grupos biológicos si lo podemos decir pero aquí se abrió un espacio y una oportunidad para que ellos demostraran que alrededor de esa conservación también hay lugares sagrados y otros lugares que nosotros los médicos pues nunca los veríamos si no es con el acompañamiento de ellos y comenzaron a hacer unas tomas especiales de ellos de Yagé de Yoko y ahí surgió la metodología la metodología se construyó paso a paso en tomadero lo voy a decir a calzón quitado vomitando y cagando se construyó una metodología intercultural que dio como resultado este trabajo maravilloso entiendo muchas gracias podría hacer una pregunta más rápido por favor ok es en cuanto a la referencia que menciona sobre el Yoko como la que les muestra la liana de Ayahuasca me resulta interesante esta referencia que grupos indígenas son exactamente quien habla de eso en uno de los recorridos que hicimos con el pueblo Siona por el río Putumayo tomando convocando a su pueblo al congreso Siona en una de las noches Taitapacho y el indio Julio el hijo de él comenzaron a contar la historia de cómo llegaron al banisteriosis Capi y la referencia era después que les muestran el Yoko les enseñan a tomar Yoko se lo toman y en la borrachera del Yoko les dicen dónde estaba el Yagé y esa es la historia que escuché que ellos compartieron y maravilloso no solo ese Yagé sino que hay un sistema tradicional un sistema de la medicina tradicional donde a veces nos quedamos con ese que nos gusta tanto que nos emborracha este Yokito es muy bello y no emborracha mucho pero da muy buena salud gracias bueno ahora sí damos las gracias a José Ignacio y pasamos al último comento que es Alí Cortina él estudió Historia en la Universidad Veracruzana y actualmente estudia en la Universidad Autónoma Metropolitana muchas gracias buenos días pues el tema que vengo a exponer hoy es un poco diferente pero también es de un enfoque histórico pero sobre el presente si bien me he enfocado principalmente en estudiar y explorar todo lo que tiene que ver con el peyote y bufo alvarius no es un no es un enfoque comparativo es decir no vamos a comparar peyote con con bufo alvarius más bien el peyote y el bufo alvarius forman parte de una categoría de análisis mucho más amplia que es la categoría que yo denomino medicinas ancestrales en la que también se encuentra pues otros recursos psicoactivos como es la iboga la ayahuasca la changa el yopo etcétera y esto lo retomo totalmente de la investigación etnográfica en el sentido de que no hay simplemente un consumo de peyote un consumo de sapo no todo toda la escena todo el fenómeno está interconectado donde se habla de peyote se habla de sapo se habla de ayahuasca se habla de pues una diversidad muy amplia de plantas entonces voy a tratar de irme un poco más rápido para intentar ilustrar lo que quiero mostrar que son precisamente las nuevas convenciones discursivas que dan que hacen emerger este fenómeno bueno la noción de medicinas ancestrales para empezar pues es una noción que va más allá de la profundidad histórica del empleo de cada una de sus diferencias de origen de su clasificación jurídica y bioquímica lo que nos remite al hecho de que hay otros mecanismos y lógicas operando al interior de dicho fenómeno los cuales considero surgen de la articulación discursiva de diferentes elementos de alteridad espiritualidad psicoemocionales y económicos que coexisten en el contexto histórico de inicios del siglo XXI el creciente interés por tales recursos psicoactivos vinculados a un sustrato cultural indígena ha hecho que se establezcan redes y centros de consumo más allá de lugares de uso tradicional y de su hábitat bioregional tal como es el caso de la Ciudad de México donde coexisten distintos espacios alternativos donde se llevan a cabo estos eventos ceremoniales en los que confluyen diferentes culturas grupos clases sociales y prácticas en torno a la experiencia de alteración de la conciencia a través de estos recursos psicoactivos la brecha histórica que abre esta emergencia permite vislumbrar nuevas convenciones discursivas que justifican y promueven su consumo al mismo tiempo en que se posicionan contrarias al régimen moderno que deslegitima las prácticas de alteración de la conciencia por medio de estos recursos como irracionales peligrosas e insanas experiencias que son cada vez más demandadas en contextos urbanos como la Ciudad de México por lo que nos proponemos analizar la irrupción de esas nuevas convenciones discursivas como fenómeno social en la medida en que estas constituyen una serie de prácticas de poder a través de un posicionamiento sociopolítico que conlleva su empleo que en el fondo busca crear una reivindicación de los estados alterados de conciencia a través del consumo de estos recursos voy a brincar un poco la teoría metodológica si alguien tiene alguna pregunta podemos discutirlo en el espacio pero es principalmente etnográfico yo llevo aproximadamente año y medio explorando investigando diversas redes de peyote sapo y hongo de rumbe y digamos que todo este análisis etnográfico lo combino por decirlo así con la arqueología de Foucault que no tiene nada que ver con una excavación geológica sino más bien cuál se busca dar cuenta cómo se forman cómo se configuran ciertos discursos porque actualmente vemos cómo siempre hablamos de discursos y tal discurso discurso pero nadie dice cuáles son esos discursos cómo se conforman nada de eso entonces nuestro trabajo se ha enfocado principalmente en eso y hemos encontrado principalmente tres ejes de discusión al interior que es el eje de discusión tradicional espiritual y terapéutico y con esto no quiero decir que sea una tipología rígida que encapsule a todos los hombres de una época o sea más bien se trata de ver cómo al interior de cada uno de estos discursos existen opiniones diferentes contrapuestas etcétera es decir pensar todas estas prácticas y narrativas como discursos más allá de decir si son más allá de designar si son verdad o mentira y bueno entonces voy a pasar directamente a lo que considero un horizonte de discurso de uso tradicional porque siempre escuchamos uso tradicional uso tradicional pero vemos que ese uso tradicional es distinto tanto para las comunidades como para distintos grupos que en realidad siempre es digamos un interés que es reapropiado que es reinterpretado de acuerdo a cada grupo bueno en ese sentido he encontrado tres categorías de análisis que es que el primero es como una forma de reivindicación indígena el segundo es las medicinas nacionales y el tercero el papel del mestizo con esto quiero decir que hay digamos categorías de análisis históricas que ya están ahí presentes pero en la actualidad vienen a jugar un nuevo papel en este sentido considero pertinente hacer hablar a los actores con los que yo he investigado todo esto para digamos sea más más ilustrativo o no sean ellos mismos quienes hablan etcétera entonces me permito citar en la primer categoría como una forma de reivindicación indígena el testimonio del maracámer voy a decir solo sus iniciales PK 68 años él tiene 40 años realizando ceremonias de peyote en la ciudad de México y menciona me parece muy bueno menciona nada más en lo que llega cuando me avisan cuando me dan lana pues vengo yo ya de ahí me hablan y ya hacemos ahí las ceremonias porque cuando ya no tengo trabajo aquí voy a trabajar a la sierra cuando ya acaba ya me vengo a la ciudad de México yo estoy haciendo el trabajo para la peregrinación de lo que me dan comprar animales porque yo como tengo trabajo acá cuando hacen las ceremonias yo pido un rezo yo rezo ya cuando la temporada de la siembra voy por un burrellito para hacer un rezo ahí y dejar la ofrenda entonces ya tengo 40 años que empecé en trabajo poco a poco pero después ya tengo más amigos más y más y más ya tengo muchos ya me conocen ahorita voy a estar en Perú voy a trabajar unas 3 o 4 semanas ya tenemos firmado y todo voy a llevar la medicina la cultura porque la gente también la quiere porque hay partes que no se conoce la cultura virrarica entonces ya la gente como que se interesa más y me llegan las invitaciones de todos lados podemos ver como ahora está este impulso de llevar la cultura etcétera es algo totalmente distinto a lo que había existido históricamente en México donde todo este uso pues tiene que ver con cuestiones de brujería de cultura etcétera pero realmente nunca había como un impulso por sacarlo ni llevarlo a otros lugares en este sentido y bueno de manera muy similar las culturas del desierto de Sonora en México han reapropiado y movilizado en los últimos años el recurso del sapo como parte de un movimiento de reivindicación cultural y económica el cual comenzó en el año 2011 en los CONCAP digo no voy a profundizar tanto en este proceso de reintroducción sino más bien ya darlo por hecho porque ya está movilizado entonces me permito citar el testimonio de Samuel Amistrón asesor gobernador de los Tóno Otan por el lado de México y médico medicina de Bufo Alvarios que menciona mi experiencia propia es en un evento en un diplomado indígena intensivo de cinco semanas ahí conocí a la persona que me dijo que si conocía la medicina del bufo utilizo la medicina y me doy cuenta de lo sobrenatural y lo espiritual y puedo entender muchas cosas en la primer toma actualmente se encuentra realizando ceremonias de Bufo Alvarios en la Ciudad de México desde hace dos años lugar que visita en diferentes temporadas al año argumenta que es por la sacada de contexto de la medicina que se encuentra viajando a diferentes lugares con el objetivo de preparar gente para que trabaje con la medicina a partir de los usos y costumbres Tóno entonces podemos ver como todos estos procesos de retradicionalización de nuevos espacios de nuevos recursos siempre están presentes digo estoy enfocándome solo a esto pero también hay otros recursos como la changa por ejemplo que también ya le están empezando a decir medicina ancestral porque hay un vínculo de cierta forma con los mayas que era árbol sagrado etcétera pero todo viene del mismo discurso ahora voy a pasar a la categoría de las medicinas nacionales es decir como la nacionalidad adquiere realmente un nuevo significado al interior de las medicinas ancestrales sino que en México se crean precisamente estas divisiones al interior es decir entonces la categoría de análisis medicinas nacionales cumple funciones muy importantes como el legitimar que los mestizos como parte de la misma comunidad imaginada de la nación al igual que los indígenas puedan trabajar y facilitar medicinas de manera válida retomo el testimonio de ORG 42 años Temashtian que menciona nosotros en una visión podemos manejar hasta cuatro medicinas la primer medicina que yo he manejado es la medicina del Temazcal llevo más de 13 años trabajando con el vientre de la madre tierra teniendo un espacio para hacer ceremonias con el abuelo es que un birrarica dio la aceptación para que yo pudiera trabajar con la medicina el OTAC apenas es reciente apenas este año lo empecé a trabajar principalmente fue cuando la probé con el doctor Octavio Retik él dirigió una, dos, tres y de repente uno que ya tiene la conciencia más abierta nos dimos cuenta de que esa medicina era para nosotros y que esa iba a ser nuestra medicina hemos tenido otras medicinas ayahuasca, yajé, cambo pero la visión que hace esa medicina es especial junto con el peyote son las medicinas de México entonces son las medicinas que nos han tocado es una medicina que me ha gustado mucho para eso tuve que ir nuevamente con los ERIs con el doctor que me presentara conocer todo el proceso desde ir a buscar Bufalbarios al desierto cómo se extraía la molécula qué glándulas ir a platicar con el abuelo estar en ceremonias apoyar como para que yo tuviera ese permiso dentro de ese linaje del abuelo Don Pancho y actualmente ya estamos dirigiendo ceremonias podemos ver entonces cómo ese valor aurático de la ancestralidad indígena no sólo se extiende en el espacio a través de estos actores sino que también es traspasado a nuevos terapeutas por decirlo así nuevos actores que trabajan con estos recursos ahora de manera muy similar es que surge el papel del mestizo que obedece a una retórica en la que este aparece por un lado como el continuador de las tradiciones ancestrales indígenas y por el otro como el que ayuda económicamente a los abuelos de esta manera los mestizos se han propuesto hacerles recordar sobre las medicinas a otras personas o comunidades indígenas que no las conocían o empleaban dentro de sus usos y costumbres este proceso surge a partir de una noción de que al ser medicinas ancestrales les pertenece a los indígenas el conocimiento y el derecho sobre las mismas pues se afirma lo han olvidado se van perdiendo las tradiciones por lo que diversas personas que trabajan con estos recursos se han visto envueltos en una serie de dinámicas que era compartir peyote o sapo con diferentes comunidades indígenas del continente retomo el testimonio de G.S es una mujer de 38 años quien viaja por un maracama por distintos espacios del país y del mundo y menciona es estresante porque te gastas mucho dinero como mestizo nosotros soportamos económicamente a ellos los chamanes los indígenas nativos que no están mezclados o cruzados con otras tribus ellos no tienen ni la lengua ni el conocimiento ni el acceso a nuestro mundo occidental y por esa gran ignorancia que tienen en el sentido de que otros les sometieron a ellos nosotros les servimos a ellos con dinero organizándoles con el internet con el teléfono comida y buscando la forma de que les remuneren económicamente entonces no hay otra cosa que hacer más que seguir haciendo lo nuestro como mestizos y ellos lo que ellos hacen si como mestizo a lo mejor por el legado que tienes de tu tronco familiar que a lo mejor fueron aguas fueron mis tecos te pusieron un rezo y tú no lo sabes te llega esa bendición dar la bendicina pues haz lo que te corresponde para que no seas infeliz para que hagas el cumplimiento divino del cielo pero si no no tiene ningún sentido que intentes ser mujer chamán mujer medicina pero a lo mejor si ese es mi camino se va a ver aunque tenga los ojos aunque tenga los ojos azules ese camino me va a tocar voy a tener siempre de mi lado a los indígenas voy a tener siempre de mi lado los elementos la comprensión de ellos mucha gente nativa indígena confía en mí que yo les puedo apoyar no solo económicamente sino con la medicina que ya he asimilado del venado bueno ahora voy a pasar al horizonte de discurso espiritual que bueno este discurso yo lo veo como un marco sin medidas donde todo lo que exista un lenguaje de amor de energía de vibración puede ser insertado y justificado por lo que nos proponemos discutir cómo se debaten y construyen diversos enunciados espirituales en torno a las experiencias con sustancias psicoactivas las cuales se generan y operacionalizan con una serie de códigos es decir yo he encontrado en estos lenguajes digamos cómo lo espiritual adquiere una forma de enunciación de situaciones que no se hablan abiertamente como son las críticas a diversas personas o transacciones económicas es decir se tienen que camuflajear por estos códigos entonces retomo un breve testimonio sobre algo que se le llama el transe energético cuando dicen vamos a hacer un intercambio energético por mil quinientos dos mil pesos de la ceremonia aquí menciona un chamán urbano de 48 años generalmente vamos al desierto en varias ocasiones gracias al gran espíritu hay varios maracames que me conocen entonces ellos me hacen el rezo yo les doy la ofrenda entonces ellos van al desierto traen la medicina y me ofrendan a mí la medicina para que yo haga la ceremonia para sanar a mi gente cuando ellos no pueden venir y bueno de igual forma este lenguaje espiritual también se convierte en una crítica en lo que es espiritual y en lo que no a partir de las concepciones que cada persona tiene y en ese sentido me parece importante retomar un testimonio de A 30 años quien quien bueno está comentando sobre su camino en el peyote y menciona con los huicholes no quiero juzgar ni nada pero la verdad es que a mí me tiene muy decepcionado lo que me ha tocado vivir con ellos como ejemplo no voy a decir ningún nombre un maracambio con el cual hasta viví en la montaña dos meses en su tierra lo conocí en Ciudad de México haciendo ceremonias el señor traía medio costal de peyote una cosa así hacían ceremonias donde reunían chavos básicamente y les cobraban 500 pesos a todos y pues sí manejaba una especie de ritual ya sabes el ritual huichol de la ceremonia y le iba dando un gajito a cada quien hasta esto se veía como una persona de buen corazón bien intencionada una vez más no me gusta juzgar pero sentía que algo no me terminaba de agradar de esa persona principalmente era también que lo veía siempre con una cerveza en la mano no me puedes venir a hablar de un camino de impecabilidad y de espiritualidad si estás enviciado con el vicio del alcohol lo que me decepcionó de todo esto de que todo el dinero que se contó de las ceremonias se gastó 80% en tequila y cerveza lo que vi fue como un negocio con el peyote también vi el otro extremo que los huicholes no respetan el lado femenino entonces es como un desequilibrio total lo que yo busco y lo que estas plantas me han mostrado es el balance el equilibrio entre los dos polos que como lo quieras ver masculino y femenino es una unicidad y cuando yo veo una discrepancia de este tamaño enorme donde por un lado o si el maracame que todos lo saben y por el otro su esposa no puede ni siquiera voltearla a ver mientras estamos comiendo entonces es mucha incongruencia y eso lo he visto con varios huicholes también y por eso es que el camino huichol me gusta la cosmovisión que manejan pero no puedo compartir ese camino con ellos y bueno aquí termina y ahora retomo otra categoría que es me voy a adelantar al tercero que es digamos donde hay más controversias en la actualidad que es el horizonte de uso terapéutico y bueno existen una serie de retóricas ahí con las medicinas naturales lo que es natural en contra lo artificial etcétera pero me voy a centrar principalmente en lo que se le conoce como remedios contra malestares psicoemocionales es decir cómo se medicalizan las medicinas ancestrales como menciona un chamán urbano dice con una ceremonia de jipuris como si fuera seis meses al psicólogo con el otak no se diga como si fueras un año entonces bueno vemos cómo hay distintos posicionamientos me permito citar el testimonio de L 37 años aprendiz de facilitadora de sapo que menciona en un momento en el que yo estaba como en una relación muy complicada que pasó que pasó por mi mente quitarme la vida y ese tipo de cuestiones yo siempre tuve como muy juzgada las drogas te puedo decir que yo no he probado nada por diversión lo único que he probado es jipuri y el sapito como medicina y es como liberarte sacar lo que no puedes sacar con el psicólogo con alguien de mucha confianza y bueno toda esta cuestión de malestares psicoemocionales me voy rápido se me acaba el tiempo pero me gustaría terminar con un contrapeso discursivo que me parece muy importante de un maestro de astrología chamanismo etcétera él tiene 65 años FPS y él se posiciona como contrario a todas estas nuevas convenciones aunque digamos también su argumento surge de lo espiritual y lo místico y menciona algo que para mí queda muy claro es que son plantas mágicas plantas de poder no son medicina hay muchos conceptos erróneos por ejemplo que hablan de las medicinas por errores de traducción entonces mucha gente habla de las medicinas y no no son medicina y no sirven para curar a mí mucha gente me pregunta oiga maestro ¿cómo ve esto del uso de las medicinas de las plantas medicinales? pues se tiene que hacer con mucho cuidado y con muchas condiciones porque si fuera cierto que ese es el camino tendríamos un montón de maestros muy sabios pero no es así lo que tenemos es un montón de pachecos esa es la verdad de ahí le pregunto ¿qué opina de quienes buscan rehabilitarse como en estas plantas? menciona está mal porque no les va a funcionar ¿lo usan para qué? para rehabilitarse simplemente para curarse yo digo que las personas yo siempre les digo a las personas que yo conozco tú tienes problemas psicológicos pues hay psicólogos hay psiquiatras usen un terapeuta no se metan con las plantas si no la planta te va a revolcar y no vas a entender que esa es la verdad y no vas a saber ni qué pasó esta es una de las cosas que a mí me decía Tacho Arias era un chamán y era un curandero y él entonces decía que no había forma que había personas que no tenían forma de curarse la frase de él es yo curo a los apendejados los pendejos no hay forma de arreglarlos entonces no es una medicina propiamente es una puerta al mundo mágico y se debe de usar como tal y bueno aquí termina tenía una breve conclusión interpretativa pero pues ya se me acabó el tiempo entonces yo creo que aquí lo voy a dejar muchas gracias Bueno, muchas gracias a Ali y otra vez pasamos a una sesión breve de preguntas ¿Qué tal? Buen día hace unos minutos hablaba sobre el intercambio energético de las plantas de poder cualquier cosa la artesanía las plantas de poder ahora bien ¿quieres obtener la medicina gratis? ahí está la tierra ¿no? nos las da a todos pero trabajar con estas personas que vamos esfuerzan por traerte la medicina hasta tu ciudad hasta tu casa no sé dónde entra esta confusión ¿sabes? entre el trabajo de las personas indígenas no se habían remunerado más allá de las personas indígenas ¿no? son humanos y están haciéndote un trabajo que te están llevando a X o Y punto entonces ¿qué tan beneficioso es seguir haciendo esta distinción entre humanos obteniendo lo que nos da la tierra? ¿qué esta segregación pues que hacemos inconscientemente por ejemplo esto va un poco fuera de las plantas acerca de los artesanos es que el telar de cintura es un trabajo muy bello que deberían seguir haciendo oye tienes una máquina de coser que te genera 20 mil prendas más rápido y esta persona puede ganar más dinero ¿por qué seguirlo atando a la vieja escuela tecnológica? y lo mismo con las plantas ¿por qué por qué seguir atando a el chamán el maracame que siga contradicciones de hace mil años y estamos en 2018 y todo ha cambiado así que opinas al respecto gracias sí definitivamente todo ha cambiado y de hecho este es el enfoque esta es la intención de esta ponencia tú mencionas las personas indígenas que van a otros lugares y sí debe ser remunerado y sí es un trabajo como cualquier otro más bien hacia lo que iba el análisis es cómo la espiritualidad es una categoría tan amplia que permite que absolutamente todo pueda ser insertado y yo principalmente me refería en este sentido a estos nuevos centros donde tú vas y te cobran unos dos mil pesos por una ceremonia dos mil, tres mil pesos y digamos este es como el argumento que se utiliza ¿no? o sea es más que nada eso bueno o sea es que como con lo que dijo él como que me entró a la mente o en parte la pregunta que te quería hacer que era como ¿hasta qué punto esto de tener una persona que te dé la ceremonia por una tal cantidad de dinero y con un mestizo como tú lo decías como de por medio no había hasta cierto punto una neocolonización también o sea ¿hasta qué punto también es importante el dinero? ¿para qué son las plantas? o sea ¿en qué lógica estamos cayendo? o sea al final terminamos mercantilizando la planta siendo que eso son productos que nos da la tierra y al final caemos en una lógica capitalista que nos sigue teniendo un círculo vicioso que al final no terminamos por comprender lo que es la vida entonces eso era la pregunta al fin y al cabo y al final siento que es muy amplia para poder hablar en este espacio pero era ¿hasta qué punto todas estas personas que dicen ah no claro hay que pagarle al maracame y no sé qué y a ella y bueno págame a mí también porque se está haciendo un negocio con eso y basta decir hay aguaje internacional también ¿para qué? pero ¿hasta qué punto es sano eso? ¿hasta qué punto no es como una colonización que se le está haciendo a los indígenas? claro de hecho me parece muy interesante esto que mencionas de la nueva colonización ¿no? es decir ¿cómo adoptamos precisamente todas estas estas cuestiones? por ejemplo todo esto del uso terapéutico y eso es algo que no existía o sea si tú vas a las comunidades y todo eso se hablan de trabajos de brujería de magia y otras cosas entonces todo todo esto terapéutico es totalmente nuevo y es precisamente también un discurso que también se han adoptado ellos es donde lo veo que viene desde otra lógica no me gustaría así como decir occidental no occidental pero pues viene de otra lógica o sea no nace de ellos tampoco digamos el impulso por salir y todo esto es decir ayer platicaba con mi novia sobre este tema y platicamos si a un wira ahorita le dieran diez millones de pesos ¿saldría todavía a hacer ceremonias? ¿me explico? entonces yo simplemente dejo esta pregunta abierta ¿alguien más? ¿estaba alguien? ¿hago la pregunta? comentario pues todo entenderlo en su contexto o sea lo interesante de tu ponencia es que pones una serie de testimonios sobre un campo enteogénico yo le llamo porque intervienen y están presentes diferentes sustancias en donde hay diferentes interpretaciones manipulaciones y usos sobre las sustancias entonces tú traes un testimonio de los wiras pero eso no quiere decir que todos los wiras suman esa perspectiva de negocio entonces hay que tener cuidado para decir en donde quién y todo seguramente tu texto lo debes señalar más claramente y esto que tú dices es un fenómeno que está sucediendo en toda América Latina en los centros urbanos en donde sí hay un acercamiento para las plantas pero a veces se hace de manera respetuosa a veces nosotros urbanos tenemos la suerte de encontrar a un taita un chamán un maracame que está dispuesto a enseñar y no media el dinero no es lo más importante pero hay otros casos en donde sí entonces simplemente para que tengamos en cuenta de que hay una diversidad de situaciones bueno te comento sí muchas gracias exactamente es eso yo ahorita quise digamos citar este testimonio digamos para para ver también las problemáticas que hay porque todos están hablando de lo bonito y todo esto entonces pues también mostrar que hay otras cosas así es yo creo que un elemento un elemento importante es el tema de la apropiación del lenguaje entonces hablamos de ancestralidad pero ahorita también se habla de una apropiación por ejemplo ya se habla de yo vengo del linaje no digo yo es testimonio yo vengo del linaje de Octavio Reto o sea de ese tipo de esas de ese tamaño y de otro lado pero también desde 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 la otro lado desde las comunidades indígenas por ejemplo ya se están hablando chotachineas que ya trabajan bueno vamos a trabajar con chacras vamos a limpiarte tus chacras sí entonces el lenguaje se está haciendo transversal estamos apropiando una cantidad de conceptos conceptos nuevos es una época que puede ser lo podemos ver desde una parte como hostil frente a los puristas o algo que se está enriqueciendo y que se está volviendo algo global entonces se me hace también interesante muchas gracias por tu comentario sí precisamente estos nuevos lenguajes surgen también como una inversión de esos discursos hegemónicos por ejemplo el lenguaje médico o sea como la medicina la psiquiatría y todo esto de cierta forma fue el discurso hegemónico que fue llevando a la prohibición y todo esto pero de cierta forma ese discurso médico también crea una inversión en el sentido de que ahora las personas cuando van a una ceremonia se dicen son pacientes voy a mi terapia de OTAC voy a mi terapia de peyote o sea es precisamente este juego de los juegos del lenguaje yo quería hacer una pregunta me parece muy interesante lo que presentaste y coincido con lo que decía Mauricio hace un momento en el hecho de que esto es un fenómeno que se viene presentando en muchos países en América Latina a mí me gustaría preguntarte un poco sobre el efecto de este proceso digamos de urbanización de estas tradiciones en las comunidades como tal sobre todo en lo referente a las formas de autoridad que se ven de alguna manera descentradas no sé cómo decirlo como relativizadas frente a la proliferación por ejemplo de personas mestizas que están intermediando entonces quisiera saber como qué reflexión tienes tú sobre ese lugar de la autoridad en este momento digamos tan particular de apertura la autoridad pero la autoridad digamos tradicional de quién sabe y quién no de quién sabe quién sabe Ah ok pues digo tengo una breve reflexión sobre eso y algo que he visto es de que por ejemplo en las comunidades indígenas cuando ya van a las ciudades y esto se empieza a trastocar empiezan a agarrar otra importancia por ejemplo los especialistas que ya van a otras ciudades que viajan a otros lugares es decir también al interior de esas comunidades aunque mi enfoque está ahorita en los contextos urbanos también está está habiendo un cambio en las comunidades en la forma en la que en la que estas autoridades pues tienen pues tienen ese poder porque porque muchas de estas personas que viajan y esto pues tienen cargos importantes y se empiezan a ser más reconocidos por su misma comunidad que él ya viajó y no sé qué y pues yo ahora conozco muchos maracames que dicen ahora yo también quiero mi pasaporte para irme a dar ceremonias o sea eso es más que nada eso no sé si te respondí o ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias.